Contacto TV, el informativo de la administración municipal, calidad con experiencia al servicio de la comunidad. El alcalde Ramiro Orlando Ramírez y el director del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte, John Freddy Gavilán, acompañaron a la comunidad del sector rural en la finalización del torneo de minifútbol de Azo de Caz. La administración municipal se vinculó facilitando los diferentes escenarios deportivos y con la premiación. La primera fase de los Juegos Azo de Caz finalizó con el torneo de minifútbol, el cual se jugó en las categorías infantil y mayores en las dos ramas. En total se jugaron 186 partidos. Dando como campeones a Chacua, a Romeral, a San Benito, a Santa Rosa, felicitar a la organización de Azo de Caz, invitar a toda la comunidad de campesina que se escriba en el torneo de baloncesto que iniciaremos en los próximos días y el torneo abierto que se viene aquí en Fútbol Nuevo en Los Sauces. La administración municipal se vinculó al evento con la premiación y facilitando los escenarios deportivos durante el desarrollo del torneo. Toda la comunidad campesina nos estará representando en el torneo departamental comunales en la ciudad de Pan. Felicitarlos porque van a ser los representantes a nivel del municipio en los juegos comunales a nivel del departamento y que esta vez todos los eventos, la gran mayoría, ha quedado en la parte campesina a quienes desde acá quiero felicitar. El balance fue positivo ya que reunió a 56 equipos de las veredas del municipio, 34 masculinos, 10 femeninos y 12 infantiles, con lo que se promueve e incentiva el deporte de la zona rural de Cibate. Gracias a Dios, hoy culminamos el primer torneo de minifútbol del año 2013 con gran éxito para toda la directiva y para los deportistas en general. Gracias a Dios nos hizo un buen día, entonces satisfactoriamente terminamos ya con las respectivas premiaciones del torneo. ¡Suscríbete al canal!